Hoy es lunes y vamos a ver qué palabra, palabras o concepto nos depara esta semana la verdad es que la semana pasada fetén, porque justo el día que había luna llena nos salió la carta de la luna llena, los rituales de creación que demás fueron tan, tan, tan bien, que estamos súper contentas entonces ya el foie y el extra, como se dice así que hoy vamos a ver, venga, 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 que vibración nos da, va a ser esta chicas va a ser esta, me ha dado muy buenas vibras, casi siempre escojo el centro, tenéis toda la razón pero hoy va a ser esta mirad, y una carta que habla del amor esta carta, es la carta de Freya, nos habla del amor interno y del respeto interno vale, es una carta de introspección, es una carta de trabajo introspectivo muy, muy grande además es una carta también de dejarnos querer y de dejarnos mimar es una carta que dice, eres suficiente, eres merecedora, te mereces lo que te pase vale, y estas palabras muchas veces no las tenemos tan claras en nuestro día a día son palabras que muchas veces decimos no, hemos, he tenido un golpe de suerte no, esto viene porque, pues por ejemplo yo digo mucho, no, esto es por el ritual que hice y a lo mejor es porque me lo merezco a lo mejor es porque me lo he trabajado a lo mejor es porque lo he estudiado a lo mejor es porque lo he, he puesto toda la carne en el asador y al final el asado me ha quedado riquísimo, vale entonces, recordad sois merecedoras y sois suficientes y además, sois queridas y merecéis todo ese amor merecéis que se os quiera merecéis que se os mime merecéis que todo eso se ponga sobre vosotras vale, porque muchas veces también nos cuesta mucho cuando estamos esperando a una relación estamos pendientes de si nace o no nace nos cuesta mucho sentirnos queridas nos cuesta mucho sentirnos apreciadas nos cuesta mucho sentirnos deseadas nos cuesta mucho todo ese proceso, vale entonces me parece muy importante en esta carta que nos lo recuerde decir oye, aunque no sea en esa relación sentimental sí que soy querida aunque no sea en esa relación sentimental sí que hay gente que me quiere me aprecia me entiende soy suficiente para ellos cuidan de mí son mi círculo de confianza me hacen de red segura puedo contar con esas personas eso es súper, súper, súper importante ya sea amigos, familiares hijos, hermanos vale, lo que sea pero es muy, muy importante y esta semana va a quedar más claro vamos a ser muy conscientes de nuestra red de apoyo vamos a ser muy conscientes de esas personas que nos quieren y también vamos a saber ponernos en nuestro lugar nuestro lugar de respeto nuestro lugar de saber y nuestro lugar de conocimiento personal de cuánto valemos cuánto somos y cuánto merecemos y dicho esto chicas la carta para que nos cuide toda la semana pam, pam, pam recordaros que esta noche tenemos directo vale que esta semana lunes, miércoles y domingo estaremos aquí que os mando un tremebundo pero tremebundo abrazo y que nos vemos esta noche por cierto pasaros por el vídeo de aviso porque he dejado un mensajito extra así que pasaros por ahí un abrazo enorme y hasta esta noche que nos vemos que nos vemos y que nos vemos